Avance capítulo 242, jueves 20 de enero, Tirso y Leo preocupados por la llegada de Sergio mientras Carmen no sabe cómo ayudar a Francisco. La presencia de Sergio descoloca por completo a Julia, ya no sólo por la sorpresa de presentarse allí sin avisar, sino porque sospecha que su ex viene con unas intenciones que no son las que dice. Pero los que sí están preocupados por la llegada de Sergio, son Tirso y Leo, y por el mismo motivo, Julia. Mientras, Mario está sobrepasado con todo lo ocurrido estos días atrás con su sobrina. Tal es el punto de agobio que le plantea volver a la Coruña.Entretanto, en el pasado en África, Carmen tiene una preocupación más a la de mantener en secreto su matrimonio con Quiro sin no ser descubiertos, su padre. Francisco pasa por un bache personal, y Carmen no sabe cómo ayudarle.Por su parte, a tenor de las últimas novedades, Linda se plantea dejar a Faustino. Pero el joven no está dispuesto a perderla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!